Dios es misericordioso y cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene la misericordia del Señor para el alma arrepentida. Seamos siempre misericordiosos con nuestras palabras y acciones, porque la fe sin obras no es nada. ...al de misericordia. Y como todos los viernes tenemos las pinceladas de misericordia y toda esta semana hemos estado hablando del Espíritu Santo. Así que esa es la pincelada también para el día de hoy. Te recuerdo que todavía es en tiempo de Pascua, celebrando la alegría de la resurrección de Cristo, celebrando el gozo de sabernos redimidos de la sangre preciosa de Jesús. Aleluya. Todavía celebrando en júbilo el triunfo de nuestra vida sobre el pecado para darnos... ...celebrando, amados de mi corazón, la buena nueva de la salvación. Todo esto es causa de nuestros hijos, de nuestra alegría, de nuestra felicidad, o por lo menos debería serlo. ...en este momento de Pascua, en el que la... ...si se tratara de un solo y único día festivo, como un gran domingo. De hecho, San Agustín decía que los 50 días... ...son como un anticipo de la felicidad del cielo. ¿Ok? Esa es como un anticipo, como una embocadura, ¿no? ...del tiempo que vamos a vivir, del tiempo del descanso, del tiempo de la vida. ...que tú estás viviendo, tú estás celebrando esta cincuentena Pascual, estas siete semanas en ese gozo, en esa alegría. ¡Ay, pues, hermano, ¿qué estás esperando? Te invito, o sea, el simple hecho de la resurrección debe ser para ti motivo de alegría. El saber que el Señor... ...samos su sangre preciosa y resucitó por ti, porque te ama, debe ser motivo de alegría. Saber que la promesa del Espíritu Santo fue derramada sobre los apóstoles y sobre todos nosotros en nacimiento de la iglesia, tiene que darte alegría. Y precisamente, con la solemnidad de Pentecostés, como decíamos el lunes, en el lunes de trivia, cerramos con broche de oro estas siete semanas, estos 50 días. Esa es la fiesta del Espíritu, esta es la fiesta más significativa de nuestra iglesia, es la segunda fiesta más importante de los cristianos. ¿Por qué? Porque precisamente celebra el nacimiento de la iglesia misionera, es la confirmación de la vocación misionera que cada uno de nosotros tiene como bautizador de la iglesia, precisamente constituida por este cuerpo místico de bautizados que somos todos. Ese día de Pentecostés marca el comienzo de la evangelización. Ha marcado lo que yo en estos momentos hago contigo todos los días de la noche a viernes, evangelizar. Ha marcado la difusión, o sea, el comienzo también de la buena nueva. Hablar de esa buena nueva de Jesús y sobre todo, o sea, la consumación ya, la promesa cumplida del envío del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que con su gracia es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia. Toda la semana te vengo diciendo que ese Espíritu Santo es el que edifica, el que guía, el que conduce, el que unifica, el que vivifica la iglesia. ¡Aleluya! Es decir, toda esa acción del Espíritu Santo ocurre sobre nosotros porque nosotros somos la iglesia. Y dice la Escritura que a través del Espíritu Santo, solo por él, es que nosotros podemos decir Jesús es el Señor. Que solo a través del Espíritu Santo podemos decir Padre, Dios, Papito, Dios. Que solo por el Espíritu Santo es que renacemos a la vida en nuestro bautismo. Y que el Espíritu Santo mismo es el que nos ayuda a dar testimonio, ¡Aleluya! De la verdad de Cristo. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos fortalece. Como le hizo a los discípulos, que escondidos no se atrevían. Menos el Espíritu Santo salen a anunciar sin temor la palabra de Dios. La palabra del verbo de Dios. Al mismo verbo divino. Y salen y defienden con valentía la fe, incluso hasta el martirio. Es decir, morir por defender la verdad de Cristo. ¡Aleluya! Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Esa es la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos fortalece. Cuando tú y yo confesamos nuestra fe, cuando tú y yo decimos, creo en el Espíritu Santo. Y decimos, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Cuando tú y yo profesamos esa fe, ese creo en el Espíritu Santo. No tan solo de labios, sino de corazón. Nosotros estamos reconociendo, ¡Aleluya! Que el Espíritu Santo es el motor de nuestra vida cristiana. Yo me tengo que ir a pausa. Y yo te quiero dejar meditando precisamente la confesión de Dios. Cuando tú dices, creo en el Espíritu Santo, ¿verdaderamente crees en la tercera persona de la Santísima Trinidad? Quédate pensando. Tengo que hacer pausa. Esto es Manantier de Misericordia por aquí por Guadalupe Radio. Soy desde Puerto Rico. Tu amiga y hermana en Cristo, Beatriz Martínez, voz de ángel. Y no le cambies que regreso con más en Pinceladas de Misericordia hoy viernes, aquí en Manantial de Misericordia. Continúa con más formación espiritual a través del programa Manantial de Misericordia. Y no te pierdas ninguno de sus programas. Solo tienes que descargar la aplicación de Guadalupe Radio y registrar tus datos. ¡Y listo! Disfruta de esto y más.